Compartir y reflexionar sobre esta primera proyección que como bien ha señalado Pedro, es la gran encuesta que se realiza el día de la votación, una muestra amplia con márgenes de error reducido, pero evidentemente todavía con el error que puede ser estadístico, ¿no? Se mantiene todavía, Mónica, amigos, un margen de error de más o menos 3%, así que atención a los resultados que vamos a compartir con ustedes en los próximos segundos. El margen de error es más o menos 3%. Efectivamente, son las 7 en punto, se cierran las mesas de sufragio. Vamos de nuevo entonces. Tenemos en boca de urna, según Ipsos para América Televisión, tenemos 53. 50.3. 50.3 para Keiko Fujimori. 49.7 para Perú Libre. La diferencia es de solo 0.6 décimas. 0.6. Por tanto, vamos a tener todavía que aguardar a lo que se ha denominado el conteo rápido, que es ya procesar actas, es decir, votos, y a partir de una proyección estadística, acercarnos a lo que sería un resultado más certero. Pero sin duda celebran en el local de Keiko Fujimori porque las proyecciones que nos acompañaban durante las últimas dos semanas la mostraban como una candidata en ascenso, pero aún por debajo de Pedro Castillo. En los últimos días y horas, ella pasó a Pedro Castillo, pero por esta ley que hemos comentado, que impide publicar encuestas de forma pública, es que muchos ciudadanos no estaban al tanto de esa evolución.